Y justamente el tema de las cifras no es muy confiable. Por un lado, la Dirección Marítima manifiesta que se movilizaron por el muelle turístico cerca de 22.000 personas. No coincide la cifra con la que presenta el INCIVA, que dice que oficialmente usaron en el muelle cerca de 10.000 personas entre turistas y nativos. Como se cifra poco, la Dirección Técnica de Turismo asegura que en las zonas de ríos, que no se sabe cómo los cuentan, llegaron cerca de 25.000 turistas. De todas formas, el aspecto positivo porque Buenaventura sigue siendo una opción en materia de turismo en el Valle del Cauca. De acuerdo al reporte oficial entregado por el INCIVA local, al menos por el muelle turístico de Buenaventura, se redujo el número de personas que llegaron hasta las playas. Mientras que el Puente Festivo de Reyes del 2012 pasaron por el lugar 14.000 personas, en igual periodo de este año, el número llega a algo más de 10.000 entre turistas y nativos. Bueno, para la temporada, desde el 1 al 7 de enero de 2013, tuvimos un ingreso de 10.698 personas, entre nativos y turistas, que se fueron a nuestras playas acá en Buenaventura y a las diferentes poblaciones de la costa pacífica. El funcionario aprovechó para aclarar que el uso del muelle tiene un valor de 4.000 pesos y que algunas personas de Buenaventura que viajan en calidad de turistas quieren pagar como nativos. El ingreso para el turista y para nuestra población es de 4.500 pesos, ya que siempre hemos tenido muchos inconvenientes ahí en la portería, porque la gente no está informada en cuanto a eso, había una informalidad en cuanto a eso. Y todo el mundo manejando, porque es de Buenaventura, entonces pagaba 1.500, cuando para la empresa, para el INCIVA, la persona que va de Buenaventura, en la mayoría de las ocasiones va de turismo allá, y va solamente dos o tres veces en el año, no es continuo el paso. La cifra de turistas puede aumentar en los próximos días, dado que el plan vacacional se extiende hasta el 14 de enero, y algunas personas prefieren viajar cuando han pasado las aglomeraciones. Gracias por ver el noticiero de Buenaventura. Allí opera para todos ustedes el noticiero de Buenaventura, calle La Videla, en la parte alta de la boutique Escándalo, una cuadra más arriba de la discoteca Las Arcadas. El noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Más en más del día, a esta hora les contamos que la oficina de gobierno municipal ha manifestado que ya está listo la tarea para controlar efectivamente la minería ilegal, sobre todo en la zona de Zaragoza, ampliamente cuestionada en el pasado. El Comité de Explotación y Exploración Minera en el departamento estableció la ruta de trabajo para este año. El primer paso a seguir es determinar un censo que permita saber cuántas personas están trabajando en la minería artesanal, que es la única que se permite. Procurando organizar nuestro censo minero para que una vez formalizada toda esta actividad, nuestra gente pueda verdaderamente ejercer la minería de barequeo, la minería tradicional, esa que no le hace daño al medio ambiente, que respeta las condiciones y que permite que podamos avanzar tranquilamente. Las autoridades hicieron el llamado para que las personas que insisten en la utilización de las retroexcavadoras en Zaragoza las retiren. Ojalá las personas que estén allá retiren sus máquinas voluntariamente y se eviten una dificultad con el Comité Nacional. Nosotros no tenemos esa función en este momento. Desde el ámbito nacional se han adelantado acciones para contrarrestar los daños causados por la minería ilegal en la ciudad, pero los resultados son casi invisibles por el alto impacto de los efectos que esta práctica dejó en la zona. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura, donde sí paga a posar. Gane Pacífico A los ganadores felicidades, en Gane Buenaventura sí paga a posar.